¡Hola, droncillos y droncillas! ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenido a un día más a mi canal. Hoy el vídeo va a ser mi TBR de abril, es decir, To Be Read, una lista de libros que pretendo leer y reconozco que ya he leído dos, pero los toque incluir en el vídeo porque entran dentro de lo que yo quería leer este mes. Y además hay tres novedades que estoy esperando o a que se publiquen o a que me lleguen y de ellas ya os hablé en las novedades de abril que más me llamaban la atención, así que lo que haré será nombrarlas nada más. En cabeza de la lista El bestiario de Axling de Laura Gallego García, publicado por Montana. Este libro ya lo he leído, tengo que reconocer que no me esperaba que me fuera a gustar porque yo tengo una especie de problemilla con Laura Gallego, que ya os contaré cuando termine la trilogía a ver si mi problemilla ya lo he superado o no, pero os toque decir que El bestiario de Axling me ha gustado un montón ya que Axling es una chica que vive en un mundo lleno de monstruos y los humanos viven en enclaves y tienen que protegerse de ellos. Me gusta un montón porque Axling tiene algo que, o sea, esa curiosidad por conocer a los monstruos, qué monstruos hay en otro enclave, más descubre que en la Ciudadela que es como una gran ciudad así pues súper protegida de monstruos y ya quiere ir allí porque allí hay libros sobre estos monstruos al mismo tiempo que ella está escribiendo el suyo y la verdad es que me ha encantado. Yo he llorado un montón con él, tengo que decirlo y, o sea, es el mayor plot twist de la historia para mí, yo lo siento mucho del alma. Otro libro que también he leído ha sido el desenlace de La Segunda Revolución, la trilogía de Costa Alcalá también publicado por Montana y es que Libres Iguales, Justos, Cierra, Este Mundo me da muchísima pena decirle adiós porque me ha encantado y es un broche de oro para el final de la trilogía y de verdad si no lo habéis leído yo os lo recomiendo aunque tengo clarísimo que pronto os voy a hablar de la trilogía al completo porque de verdad no tiene desperdicio alguno. Otro libro que quiero leer en abril y que ya ha empezado es Una Musa de Fuego de Heidi Heilig publicado por Puck, se publicará mañana lunes y ya os hablé de él en las novedades de abril que más me llamaban la atención pero lo recuerdo un poquito por encima y es que Jetta tiene el poder de utilizar los espíritus para encerrarlos en objetos inanimados y utilizarlos y se ve envuelta pues en una guerra porque su don es, pues como que va a marcar la diferencia la verdad es que por lo que llevo, que llevo un poquito más de la mitad, me está gustando mucho y oye, creo que puede dar bastante de sí. También estoy leyendo King of Scars de Leigh Bardugo, también está en la TBR de abril y es que este libro lo empecé en marzo pero tuve que dejarlo a las 100 páginas porque no conseguía entrar en la historia y es que es una biología situada después de tanto la trilogía Grisha como la biología de seis de cuervos y Nicolai es el protagonista, si no has leído la trilogía Grisha ni la biología de seis de cuervos no puedes leer este libro porque te spoilea bastante y tengo que reconocer que ya llevo unas 300 y pico páginas, sigo sin entrar en la historia completamente pero me está gustando, sin embargo estoy un poquito decepcionado porque creo que tenía bastante expectativas yo mismo me había hecho bastante expectativas con el libro y me está decepcionando un poco y creo que también ha sido un poco mi mentalidad, pero bueno de él ya os hablaré en el Gruapap porque no creo que me vaya a gustar tanto como los otros libros de Leigh Bardugo y me da pena. Bueno y ahora os quiero decir que novedades que vienen en abril quiero leer y que aún no tengo la primera es La Voz de Amunet de Victoria Álvarez publicado por Nocturna, se publica mañana lunes y estoy deseando leerlo, estoy deseando que me llegue de parte de la editorial ya que tiene lugar en Egipto y Dios mío es que Victoria Álvarez sé que escribe súper bien porque a mí es una autora que me encanta y además sé que su trabajo de investigación es increíble y que va a estar súper bien históricamente hablando y madre mía que ganas. Otro libro que también estoy esperando y que le estoy deseando hincar el diente es Infinitas de Haisea Zubieta publicado por Roca y nos va a hablar de un futuro en el que la población es inmortal a raíz de que un doctor pues expandiera el virus de la inmortalidad por el mundo la verdad es que toda la parte, o sea, toda la promoción que está haciendo previa al libro es súper interesante y estoy deseando que me llegue para poder leerlo porque creo que Haisea ha hecho un mundo bastante guay y que puede dar bastante de sí el libro así que estoy deseando leerlo a ver qué me parece y estoy segurísimo de que os voy a hablar de él en el canal. Y la última novedad que quiero leer es Seth Daniel Schusterman, también publicado por Nocturna también os hablé de él en las novedades de abril y es que nos va a llevar a un mundo en el que el agua se cuenta o sea, el gasto de agua se cuenta y pues un día el agua deja de salir por el grifo y se lía el cipostio padre y yo es que en Neil Schusterman me gustan un montón las distopías que escribe sobre todo Siega y Nimbo que me gustaron un montón así que estoy deseando leerlo porque creo que va a ser bastante interesante. Siguiendo con los libros que ya tengo, también quiero leer Batman Nightwalker de Marilu publicado por Montaña también, sé que es una especie de saga de superhéroes escrito por grandes autoras, a mí este me llama un montón, bueno es el único que me llama y os voy a decir por qué, es que a mí yo con Batman tengo una atracción muy turbia y es el único que quiero leer, yo lo siento mucho, yo pregunté si se podía leer sin haber leído los anteriores y me han dicho que sí, o sea que aquí está y además lo obtuve con un intercambio que me encanta, o sea me parece maravilloso. También quiero leer Tú te vas, tú te quedas de MJ Alright, publicado por Suma también lo obtuve en un intercambio y me llamó mucho la atención este thriller porque al parecer a la salida de un bosque aparece una chica ensangrentada que no es capaz de contar qué es lo que ha pasado y a los días vuelve a aparecer otra persona y parece ser que se raptan a parejas y les dicen o matas al otro o morís los dos solo puede quedar uno y es un thriller que a mí me llama un montón la atención es bastante cortito así que estoy deseando hincarle el diente a ver qué tal porque me apetece volver al thriller poquito a poco y oye, qué mejor que leer este libro y empezar otra vez pues por mi amor con los thrillers que es que lo echo de menos. Y el último libro que me gustaría leer en abril es El secreto de Shane la segunda parte de El bestiario de Axlin y de la trilogía Guardianes de la Ciudadela que es que fui un loco porque yo teniendo mi problema con Laura Gallego que no me suele hacer mucha gracia me compré el primero y el segundo del tirón porque soy así, suerte para mí que me está gustando y estoy deseando ponerme con él. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios ¿Qué libros queréis leer este mes? o si planificáis las lecturas, la verdad es que a mí me parece bastante interesante y así puedo ir ordenando un poco qué libros sé que quiero recibir por parte de la editorial si pueden mandármelo y qué libros de los que tengo en la estantería puedo o quiero leer para ir ordenándolos. Ya os digo, la verdad es que yo lo hice en marzo, me sirvió bastante se colaron algunos libros, yo espero que este mes no se me cuele ninguno porque creo que son ya bastantes de por sí, así que por favor que no se me cuele ninguno por favor que no me pase. Dale un like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si aún no lo ha hecho muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente y en la cajita de la descripción tienen mis redes sociales, tanto mi Twitter como mi Instagram también tienen mi Goodreads, mi lista de Amazon, vaya, os lo dejo todo para que sepáis que me gustaría comprar en un futuro y bueno, en Twitter y en Instagram, que sabéis que siempre estoy bastante activo y estoy pues siempre un poco haciendo el lerdo. ¡Adiós!